Ya regresamos aquí al Noticiero de la Salud, le recuerdo nuestro correo electrónico el noticierodelasalud.com, escriban ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta para el doctor Eric, con muchísimo gusto lo vamos a contestar. Y bueno, también le recuerdo la página del doctor Eric Estrada que es www.ericestrada.com.mx. Su Twitter del doctor es Herbolaria Eric. Herbolaria Eric y el Facebook doctor. Facebook Eric Estrada. Síganlo, también pone cosas muy, muy interesantes. Y bueno, vamos ahora a nuestra siguiente cápsula. ¿Cuáles son las cosas más comunes de la alimentación actual? Lo que hacemos diario para que nos dé cáncer. Vamos a escuchar esto. Las cosas comunes de la alimentación moderna que hacemos todos los días y que producen cáncer, de acuerdo al libro Cáncer y Estilo de Vida, publicado por el Instituto Nacional de Cancerología a mediados del 2013. Todos los alimentos que tienen carbohidratos como las harinas y azúcares, que se cocinan a altas temperaturas al freír y al hornear, forman las acrilamidas y las glicidamidas, siendo los más comunes toda la panadería y la mayoría de los alimentos chatarra. También, todos los alimentos que tienen proteínas y que son cocinados a altas temperaturas como la leche pasteurizada, los huevos y las carnes, forman compuestos cancerígenos como los N-nitrosos de la carne roja, así como los hidroperóxidos, epóxidos y los alcoxi del huevo y la leche. Todos los alimentos ahumados, tostados, ligeramente quemados a la parrilla o al carbón, también forman sustancias cancerígenas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las grasas, cuando se calientan, también se vuelven cancerígenas, las cuales, si son de origen animal, forman acroleína, ácido butírico y otras nitrosaminas. Si las grasas son de origen vegetal y se calientan, también se vuelven cancerígenas, como todos los aceites vegetales, los cuales forman nitropireno, benzopireno y nitrobenzeno. El café tostado también forma dos sustancias cancerígenas, el metilglioxal y las atractiocidas clorogénicas. El 80% de los plaguicidas que se usan en la agricultura son cancerígenos, razón por la cual ya se están desarrollando los alimentos orgánicos libres de estas sustancias. Y entonces viene la pregunta de mucha gente, ¿qué voy a comer, doctor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Porque estos de Green TV ya nos aguadaron toda la existencia. ¿No hay que comer nada o cómo? No se puede comer nada, claro que sí. Y por eso hicimos el reto a partir del 2 de enero. Y por eso hoy estamos cumpliendo 42 días. Y por eso hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con el reto vegetariano crudo. Tendremos un día de vacaciones cada mes. Un día de vacaciones que te correremos el riesgo de una diarrea espantosa. Pero al otro día va de nuevo. Otra vez, doctor. Claro. Ahora, ahora está organizada esta cápsula, ya oyeron, los carbohidratos. Porque en las escuelas de nutrición, en las escuelas de medicina, le dicen a los estudiantes, hay que comer carbohidratos, hay que comer proteínas, hay que comer grasas. Pero no explican los riesgos de comer carbohidratos que deben de ser a base de frutas. Los carbohidratos deben de ser a base de frutas, no de cereales, no de jugos, no de azúcares. Refinados. Los carbohidratos deben de ser como la naturaleza los da. Y la naturaleza, lo que da como carbohidrato, que son los azúcares, son la fruta fresca. O sea, ahí está todo lo que necesitamos. Comer fruta fresca. ¿Qué cantidades? Cancerología dice dos tazas y media. Yo le digo tres platos grandes de fruta picada de la estación. Cancerología dice dos tazas y media de verduras. Nosotros decimos tres platos grandes de verduras. Eso es lo mínimo que el cuerpo necesita. Dejémosle en dos y medio de fruta, dos y medio de verduras. ¿Qué es lo mínimo que recomienda cancerología? Yo recuerdo, yo recuerdo que aquí dimos la noticia de una encuesta que hizo el Instituto de la Nutrición, la Secretaría de Salud. Y llega a la conclusión de que los adolescentes, solo 4% come fruta fresca. Fruta, doctor, sí. Y verdura, solo 4. Así es. Y de cada 100, 96. Nunca comen frutas ni verduras. Nunca comen frutas ni verduras. Sí, es cierto. Y cancerología dice, cómase por lo menos dos platos y medio. Nosotros decimos mínimo tres, porque es lo que dice el Instituto Nacional de la Nutrición. Tres platos de fruta, tres platos de verdura. Eso es el mínimo que se necesita. Y además se necesita una cucharada sopera de semillas con cada plato. Así que mínimo son seis cucharadas. Y mire, si usted se come eso ahora que, bueno, a mí también me está tocando el reto vegetariano. Si usted se come esos platos de fruta, esos platos de verdura, esas semillas, de verdad no va a sentir ninguna, 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 ninguna ganas de irse y meterse el todo al hot dog o la hamburguesa o las gorditas y todo ese tipo de cosas. No se necesitan, doctor. Oiga, me han dicho que aquí afuera venden unas flautas muy ricas. Muy bueno. Bueno, aquí afuera de las instalaciones del Grupo Mac, usted encuentra de todo lo que quiera comer. Y hay como con cincuenta changarros de comida. Sí, así es. De todo. De todo. De lo que usted quiera, encuentra. Entonces, obviamente, bueno, pues al salir, pues uno pasa y huele. Pero de verdad, yo se lo digo porque yo lo hice y lo estoy haciendo. Si yo me como esas frutas, esas verduras, al momento de que sales, aunque los veas ahí, este, friéndose las gorditas, a todo lo que da, no se antojan porque uno está perfectamente bien satisfecho, doctor. El organismo se adapta a la nueva alimentación, a la alimentación natural. Y lo más increíble es que por ahí los carbohidratos, solo frutas. Luego, organizamos la cápsula, ahora las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Pues resulta que si las cocinamos, si se eleva la temperatura de lácteos, de huevo, de carne, también se vuelven cancerígenas. Y entonces uno piensa, pero si estoy comiendo proteínas y el Instituto de la Nutrición recomienda proteína. Pues sí, pero la proteína que se recomienda no es cocinada, no es horneada, no es de origen animal. La proteína debe de ser de origen vegetal. Y donde está la proteína es las semillas. Las semillas. Cacahuates, nueces, almendras. Es increíble saber que los pistaches y la semilla de calabaza tiene 37% de proteína. Y la carne tiene 20%. Cualquier semilla tiene más proteína que la carne. Algunas casi el doble, como la soya. La soya tiene el doble de proteína. Así es. Pistache y semilla de calabaza casi el doble. Y todas las demás semillas, almendras, nueces, cacahuates, tiene un poco más de proteína que la carne. Pero si se cocina, se vuelve cancerosa. Entonces hay que comer los alimentos como la naturaleza los da. Y luego las grasas. Las grasas. Las grasas de origen animal. Si se calientan, produce cáncer. Las grasas de origen vegetal. Si se calientan, producen cáncer también. Y entonces viene la exasperación de mucha gente. Y nos dicen palabrotas. Bueno, con el pensamiento. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros le contestamos a su exasperación? A su coraje. Pues mire, sepa por qué hay tanto cáncer. Sepa por qué somos la única sociedad animal de todo el planeta donde más del 90% vive enfermo. ¿Qué no nos hemos cansado de vivir enfermos? O ya nos hicimos a la idea de que la enfermedad es normal. Pues claro que no. La enfermedad no es normal. La enfermedad no es natural. Debemos de vivir totalmente sanos por lo menos 100 años. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Doctor, hasta el café. Bueno, es que ya pareciera el colmo. Pero pues, es que los granos de café se tuestan. Y el café tostado forma dos sustancias cancerígenas. Entonces, pues sí, el café. Y si no se tuesta, pues no es café. Pues no es café. Entonces, hasta el café tostado. Y luego tenemos otro problema muy grave, mundial, que son los plajicidas. Todos los plajicidas, el 80% son cancerígenos. Comenzando con el DDT, que está prohibido en todos los países europeos, en Estados Unidos. Y en México se sigue usando hasta el día de hoy libremente el DDT. Cuando yo voy a dar conferencias a Quintana Roo, a Yucatán, como andan con el dengue y con la malaria. Entonces, andan los camiones rociando de DDT los riachuelos, los árboles, los caminos. Y uno pregunta, oiga, ¿qué están aplicando? DDT. Oiga, pero si está prohibido en todos los países porque produce cáncer. Dice, ah, pues dígaselo al jefe. Nosotros nomás recibimos órdenes. Y un rociadero de toda la población, todos los riachuelos, los árboles. Y entonces uno se pregunta, pues con razón, ¿por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanto cáncer? Ahora, obviamente, tenemos que decir que las universidades están produciendo cultivos orgánicos. Que están desarrollando paquetes tecnológicos para no usar plajicidas. Y que ya hay la tecnología de agricultura orgánica. En Chapingo tenemos una especialidad de agroecología. Que están formando ingenieros agrónomos. Que están produciendo cultivos sin plajicidas, sin fertilizantes químicos, sin herbicidas. Pero, obviamente, ahorita solo se produce el 5% de la producción de alimentos es orgánica. El otro 95% es tradicional. Y todo lo tradicional, pues los plajicidas producen cáncer. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Cancerología nos dice cómo prevenir. Cancerología nos dice, bueno, 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 está bien, hacemos muchas cosas que producen cáncer. Comemos muchas cosas que producen cáncer. Entonces, coman antioxidantes. Y aquí creo que fue la primera noticia que dimos del libro de cáncer y estilo de vida. En donde mencionamos, ¿cuáles son los alimentos con más poder antioxidante? La ciruela pasa. La ciruela pasa, las pasas, moras azules, zarzamoras. Pero están las fresas, están las coles, el betabel. Todo, bueno, el licuado revitalizante, betabel, zanahoria, ciruela pasa, berros, perejil, apio. Naranja. La naranja, la toronja. Así que, pues mire, sí, la situación está un poco calamitosa, pero hay solución. Y hay opciones. Hay opciones. Y opciones delicias. Claro. Doctor, llegamos al fin del programa. Ay, caray. Pues yo espero que no se hayan asustado mucho, pero sabemos cómo hacerle. Sabemos cómo prevenir. Es correcto, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, Leticia. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión del Noticiero de la Salud. Los esperamos el próximo jueves. Y, bueno, por supuesto, en todas nuestras repeticiones a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Y continúen aquí en Green TV, la televisión viva. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.